A ver... No te veo A la vez enfrente Sí, mira, te va a saltar Sí, sí, está enfrente Ya me están pegando y todo ¡No, no, no! ¡Que me van a matar! ¡Que me matan! ¡Que me matan a mi todo! ¡Corre! ¡Dios, que me están matando! ¿Dónde está C? Ya está, yo ya muerto, tío ¡Madre mía! ¡Dios, van a saco, eh! ¡Empiezan a pegarte, eh! Anda, que estoy muerto ya y todo Aquí desde tu calle, mira, para acá voy ¡Zed! ¡Me matan, tío! ¡Corre, venga, vamos a correr! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Me sigues? Sí, sí, te sigo, te sigo ¡Madre mía, que peta va esto, ¿no? ¡Me van pegando, tío! Sí, sí, van pegando y todo ¡Va, esto es fatal! ¡Voy a morir, tío! ¡Corre! ¡Ha muerto, no! ¡Que puta mierda! Si es que me va con todo el lag, además Sí, sí, va todo lagueado y todo ¿Has captado más hasta final? Sí ¿Está por aquí arriba o qué? No le veo ahora, creo que está ahí en la casa de enfrente Yo es que no lo he visto Mira, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está bajando Mira, mira Yo se pone nervioso y todo, eh ¡Venga, venga! ¡Olé! ¿Algo interesante por ahí o qué? Sí, toma, un canto ¡Olé, otro más! ¡Olé, olá! ¡Venga, pégale, pégale! ¡No me lo creo ni! ¡No me lo creo ni! ¡Mierda! ¡Andaaa! ¡Qué machetado ese tío ahí y todo! ¡Eh! Aquí está esto cerrado Vamos para arriba ¡Mira, hay un tío que te dispara flechas! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Olé, cómo corre, corre, corre! ¡Olé, cómo corre, corre, corre! ¡Olé, cómo corre, corre, corre! ¿Cómo corre el tío, no? Mmm Acabo de encontrar dinamita ¡Lol! ¡Hierras la para cacetas, eh! ¡Madre mía, eh! ¡Está ahí el tío, está ahí el tío! ¡Lo matamos, ve! Yo tengo comida, eh! Pues si es que eres hambre, eh! ¡Me mata! ¡No me lo creo, tío! ¿Qué dices? ¡Olé, qué te ha matado! ¡Qué fuerte, no! ¡Lo has pegado, no! Y nos ha dicho que paremos de hackear ¿Que paremos de hackear? ¿Cómo? ¿Quién es el tío? ¡El pavo es el que nos ha matado! Dice parar de hackear ¿Qué dices? ¡Este está drogado! ¡Tengo un tío detrás de C, C! ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Muy, se va corriendo, hiruputa! ¡No corre nada, eh! ¡Que viene, que viene C! ¡Que viene, eh! ¡No se va a parar! 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 ¡Ya está! ¡Has acabado! Tiene hacke ese tío si no le baja la vida ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡¿Que hacemos, chico? ¿Estamos una vez más o dejamos ya? Pff, yo lo voy a dejar, tío, lo dejamos ya, si no, no sale bien. Ooooooh. A la de una, a la de dos y a la de tres.